Viene Belgrano en cara, Belgrano no tocaron afuera del área, la tiene Vegetti, si está, 3, 2, 1, Vegetti, goooooool Gooooooooooooooooooooo'' ¡Goooool! Gol de Béééééé, gol de Bééééééééééé'ébéeééééééééééééééii !! Era el momento de Santa Marina Le agarró al número 10 El que tiene que tener una bocha Pase quirúrgico para Vegetti Le agarró al número 9 ¿Quién sino adentro del área? El bombardero de Belgrano El que todo convierte el gol derechazo abajo Por Pablo Vegetti El capitán dice Que a los 21 minutos del primer tiempo Belgrano es más candidato que nunca Belgrano 1 Santa Marina 0